Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver de nuevo amanecer y de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todas Que más buscamos un rincón, siempre en el cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron Que más buscamos un rincón, siempre en el cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñaron